Las moradoras de la calle Cusco Sur piden soluciones al desabastecimiento de agua potable, ya que aproximadamente en más de un mes no cuentan con este servicio y son más de 100 las familias las perjudicadas. Marisela Farro, adulta mayor, expresó su malestar al no contar con este servicio fundamental, viéndose totalmente perjudicada. Un partido muy grande porque realmente estamos sin cocinar, no poderse bañar, la necesidad que uno tiene para el baño, que se bañen todos los días, es como el dormitorio, tiene que estar limpio, no hay ni para lavar ni nada, gastando plata y demás, pagando para mandar a lavar, viendo con el carro, que nos cobran a pagar, es un desastre este. Fátima Espinosa indicó que los recibos vienen facturando y no cuentan con este servicio, de tal manera piden a la entidad de la EPC Grau se tome cartas sobre el asunto, ya que la presencia de la cisterna no es esporádicamente. Podemos decirles que como dice ese grau que nadie va a reclamar, es una pérdida de tiempo ir a reclamar, los recibos de julio que no hemos tenido agua a partir del 20, están saliendo como que si hubiéramos tenido agua, ahí nomás de ese encuentro cuenta el robo que nos hacen en los recibos, ahora, porque siempre facturan de 15 a 15, se supone que el 15 de julio al 15 de agosto no ha debido de haber salido recibo, ahora ya nos vamos para el 15 de septiembre, el 15 de agosto, ¿qué cantidad irá a salir? A usted no ha venido después de un mes, seguramente se quejaron y vinieron después de un mes a traernos agua, que nos traen no todos los días, sino esporádicamente paran allá, nos lo hacemos parar acá, porque como usted verá, las señoras de casa son de la tercera edad, la que habla también, la señora también vive sola, no tiene, y casi la mayoría somos mujeres, imagínese poniéndonos a cargar, andamos mal de la TEC, ahí está la señora con su rodillera. Vean este caso, porque todo el tiempo dicen que están haciendo reparación en los reservorios, que no sé cuánto, que por aquí, y esto ya es de siempre, nosotros a pesar de que pagamos más el servicio de agua en la ciudad, del centro cercado de Piura, nos cobran más el recibo, mientras en las urbanizaciones, el pueblo joven, hay agua a las 24 horas del día. Ricardo Rosales, morador, pidió del apoyo de las autoridades para que se encuentre una pronta solución, sobre todo con el apoyo del nuevo gerente de la EPC Grau, ya que muchos de los pobladores se ven totalmente perjudicados. Es cronograma, cuando va a ser, no esperen 90 millones, que no nos soluciona, que mande, que arregle los pozos para tener agua en nuestras casas, porque los recibos vienen igual, y simplemente en la comida, en todo, tenemos que comer de la calle, y a veces no hay agua, ¿con qué cocinamos? El sistema debe ser todos los días, el feriado, en trabajarnos no teníamos agua. ¿Cuál sería su pedido hacia las autoridades? Por favor, que colaboren con la gestión del gerente, para que lo lleven a sacar adelante la empresa.